Ok, relátenme un poco sobre la situación que están viviendo ustedes. Bueno, este... Yo... Mi hijo pues mucho me ama a mí. No sé si por su situación, como estamos ahorita, él está en México. Lo que yo quiero decir es que por qué se lo traen así. Y para mí eso es una cosa muy ilegal que se ha traído a mi hijo. Andar con una foto todo el día buscándolo en una policía, siendo el de Chinandega que venga de aquí y yo no saber nada, darme cuenta por los medios, por sus mismos medios de ustedes, que mi hijo está aquí, vengo a la intemperia, pasé con una foto en Chinandega buscándolo todo el cierto día. No me dijeron nada. Me hicieron mandar un papel de tonta buscándolo. Con una foto me volvieron que no, que aquí no está. Se perdió desde... Ya desde el domingo no lo vi, las cosas que la vida está contando, llamándome, y yo llame, que llame, y ese teléfono apagado. Aquí juegan con la dignidad de uno, juegan con los sentimientos. Yo no sé qué más quieren de los jóvenes, porque él es un joven. No sé qué es lo que quieren. No, yo lo que pido es que a mi hijo no me lo golpeen, que por favor, así como se lo llevaron, que así me detréen. No sé por qué estoy en Managua, donde debería estar en Chinandega, porque él es de Chinandega, porque está aquí, no sé. Voy a la policía, una malcriada me contestó súper mal ahí. Me dijo que no podía llevarle nada, que no podía pasarle nada. No me quieren decir por qué está, no me dan razón. Eso es una cosa ilegal. Eso para mí es un secuestro total. Me lo agarraron a mi hijo, me lo trajeron, y sin darme ninguna explicación. Y al venirme a dar cuenta, hasta hoy que está aquí, una persona que no está trabajando, una persona que estoy enferma, tiene a su abuela que ahorita está muy mal. Entonces, ¿qué más quieren? No sé qué más quieren. Yo solo necesito que me direcen a mí y que saquen, a las personas que tienen que ir, porque no es correcto todo lo que están haciendo él. ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Y a qué se le está vinculando? ¿Por qué se desacactura? Mi hijo se llama Antonio Villanueva. Se le vincula. ¿A qué está defendiendo lo que él cree o lo que él tiene? No sé. Pero la verdad que yo no me han dicho todavía nada. No me han dicho nada. Yo necesito saber qué es lo que pasa. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué me lo secuestraron? Porque para mí es un secuestro. Un secuestro total. Que se me hayan traído aquí a Managua. Que no me hayan dicho nada. Eso es un secuestro. Yo lo denuncio ante los medios que es un secuestro total. Y Dios quiera que no me lo entreguen golpeado. Solo eso lo despido. Por todo lo que he visto y lo que han hecho esas personas, no, yo no sé, la verdad, no, yo no sabía decirme qué más. Puedo pensar, estoy destrozada, tengo los miembros desparatados. Yo lo que necesito es a mi hijo que se me lo secuestraron desde el domingo. Y yo sé que desde el domingo se me lo trajeron. Así que yo lo necesito y que me den razón de por qué todavía no me lo han dado. Yo por eso vine aquí a denunciarlo y necesito saber, solo eso quiero saber. Yo no sé qué más. ¿Cuántos años tiene su hijo? 22 años. Una es la juventud. Es la leche que está saliendo ahorita. Nuestra juventud. No sé por qué tanto año hacia ellos. No sé qué es lo que más quieren. No sé. Y qué personas también. No sé. Lo que necesito es que esas personas no sean tan perversas, malas. Que me lo den, que me lo entreguen. ¿La captura se puede dar porque el joven ha estado apoyando de cierta manera la lucha cívica? Sí, yo supongo que puede hacer. ¿Qué puede hacer? Porque sí, la hemos apoyado. Sí, es cierto. Puede ser que por ahí venga todo. Pero si es así, pues. Ellos tendrán su pago. Porque aquí nadie sabe si para lo que hace. Va a hablar el abogado y amigo de Dublas. Que hay una situación muy partícula sobre el juventud. No, señor. Ah, desesperanza. ¿Cuál es su nombre, Chucho? Mi nombre es Roberto Lira. Soy abogado y notario público. Resido en Chilandega. Y en este caso, pues también soy diputado suplente del Partido Liberal Constitucionalista. Tengo esa oficina de leyes en la cual tenía albergado a Dula Vía Nueva. Cuando Diego él estaba viviendo con su cónyuge. Y el día sábado nos dedicamos a ir a las diferentes comarcas como son La Grieta. Porque teníamos que hacer una actividad con varios miembros del partido. Ya que estábamos en conjunto con las mamás, con las madres de los reos políticos. Recogiendo firmas para todos los que están detenidos todavía actualmente. Dula, no es obvio decirlo, de que él también es el secretario de la Corte de la Partido Liberal Constitucionalista en Chinandega. En el municipio de Chinandega. Pero él, del año 2018, comenzó a participar también en la protesta civil. Entonces, nosotros lo que estamos observando es lo siguiente. Que tal vez desconocemos los delitos o el delito que quiere imputar, en este caso, el partido de gobierno o dictatoriedad que tenemos en Nicaragua. Pero sí sabemos que hay una razón. La razón es decir que están cometiendo errores. Decir que existen reos que son presos políticos. O que son secuestrados políticos. Decir que hay muchas cosas que están sucediendo que nada está normal en Nicaragua. Y esa es una de las maneras. Y creo que en este caso, la población nicaragüense se tiene que estar dando cuenta. De que estamos viviendo bajo un régimen dictatorial de Daniel Ortega Saavedra. Y todos, en este caso, sus compinches. El día domingo que retornábamos, que estuvimos en la grieta, ese día estaba el licenciado también Carlos Cárdenas, que es otro de los detenidos del municipio de Chinandega, quien es el presidente municipal de nuestros partidos. ¿Qué sucedió? Que como nosotros andamos recogiendo y pasamos dejando también, recogiendo la hoja, ¿verdad? Para la liberación de los presos políticos o de los presos que todavía están actualmente. Las policías estuvieron, en este caso, acosando. No hay dos patrullas, tengo fotografías y videos donde demuestro lo que estoy refiriendo. Entonces, cuando regresamos a Chinandega, aproximadamente a eso de las 3 de la tarde, Douglas Villanueva quedó en la oficina, en el cual también ocupa como lugar para vivir. Posteriormente, su cómigo estuvo desesperada llamándome que pasaba. Creíamos de que él se vio a laborar porque trabaja en Camanica, de manera... Lo llaman, no es algo que está de manera contemplada, sino que solamente lo llaman para ir a laborar. Pero todo lo que fue, toda esa noche, ella estuvo en la desesperación e inclusive fui a donde la familia era, a donde la mamá de él, a ver si estaba en la casa de habitación y a donde unos amigos. Pero menos de que no, porque tenía el teléfono apagado. El día lunes, regreso, vengo para Managua, vengo con, en este caso, con el señor Rosario Cali, que venía en el más americano a sacar, en este caso, su visa con su esposa. Y a eso de las ocho y media de la mañana me está llamando las cónyuges de Dubla que se habían llevado de la oficina que llegó agentes policiales vestidos de negro y que se habían llevado al licenciado Carlos Cárdenas, detenido. De tal manera que en ese momento presumimos de que también el momento en que no se encontraba Dubla también estaba detenido. Y efectivamente se hicieron las indagaciones y decían que estaban en la policía de Chilandega. A eso como las diez y media, once de la mañana, nos estamos dando cuenta que en el municipio de Relejo también se dieron a otro abogado, el licenciado Henry Lara, que también ya estuvo preso por estar en la protesta cívica y también fue retenido en la delegación. Cuando yo llegué a Chilandega ya me habían referido que los habían traído para Camanagua, el cual efectivamente sí ya fuimos al complejo policial donde dicen el nuevo chipote que están estrenando y efectivamente ahí los tienen retenidos a los tres. El licenciado Carlos Cárdenas, en este caso el Dubla Villanueva y el otro licenciado que es Henry Lara, del municipio de Relejo. Entonces hasta ahí efectivamente nosotros y cuando yo nosotros un conjunto de personas que también hemos sido asediados, amenazados de muerte, no solamente en las redes sociales. En mi casa me le hicieron un montón de pinta, tuve que poner, interponer la denuncia y no lo hice público en ese momento porque se iba a ver que como diputados suplentes iban a traerse que estábamos robando protagonismo, no lo quise hacer. E inclusive está el licenciado Pablo Cueva que con él me tuve que entrevistar y posteriormente tuve que salir fuera del país, tuve Estados Unidos un tiempo y una vez que salió la ley de mi día, ya que me habían implicado haciendo referencia de que tenía siete expedientes y me estaban queriendo disculpar con cinco muertos, donde los muertos eran del pueblo y que nos habían disparado, en este caso los paramilitares y la Policía Nacional. Retorneé al país y siguen los asedios para mi persona, efectivamente se están dirigiendo con mi oficina, con la gente que está a mi alrededor. En ese tiempo quedó Hamilton Sánchez, que por cierto ha estado también en los medios de comunicación y es testigo de la muerte también, en este caso de Marvin Montes, de cómo lo mataron. Este muchacho también ha estado trabajando conmigo, la esposa de él también la detuvieron y en conjunto han venido acorralando, en este caso a mi persona, yo fui candidato a alcalde en el municipio de Chinas Negra y creo que eso es lo que nos ha venido acosando de esta manera porque también hemos estado en esta lucha cívica del pueblo. CPDH toma la siguiente denuncia, es evidente, por ejemplo en el caso muy particular de Douglas, nos relata la mamá que Douglas fue ofrecido como testigo en contra de un preso político Hamilton. Entonces consideramos pues y la familia manifiesta que esta situación de detención, además de que es una situación de represalia por él, está ejerciendo su derecho constitucional a organizarse, a participar en partidos políticos, a manifestarse, también es consecuencia de no haberse prestado a los juegos de ser testigos en contra de un preso político. También en total son tres los ciudadanos detenidos, Douglas fue secuestrado desde el día domingo y nosotros dos ciudadanos el día de ayer. Nosotros pues, como lo hemos hecho reiteradamente, tenemos que condenar actos delictivos porque ese es el nombre. Entonces hablamos de acción delictiva, quien está cometiendo esta acción delictiva es la autoridad que los cuidó de libertad. Y tenemos que señalarlo, ¿verdad?, que por lo menos están cometiendo el delito de abuso de autoridad y funciones, están contemplando cuatro sentidos de ordenar. ¿Qué refiere que cualquier autoridad que prime derechos constitucionales al ciudadano entonces comete o conlleva o se puede encasear dentro del tipo penal ya mencionado? Pues nosotros estaremos acompañando a estos ciudadanos, estaremos introduciendo en el tiempo pertinente el debido recurso de excepción personal, dado que es evidente que hay un abuso, que no haya abusos si hay delitos en este caso. Y pues lo que debería de pasar es que los ciudadanos también estuvieran ante asuntos internos, pero desgraciadamente los ciudadanos generalmente se niegan a ir ante esta instancia, dado que no resuelven nada, pues sino que hay una actitud cómplice más bien ante el actor anómalo de las autoridades de policía. Pues nosotros reiteramos nuestro acompañamiento y no nos cansaremos de llamar a la reflexión, a las autoridades, actitudes como esta desdicen mucho del llamado a la paz, de la cantaleta de paz, que hace constantemente el gobierno, pues, está, decimos y lo seguiremos diciendo, está sembrando vientos, y por supuesto la cosecha no será lo perdido en el lado de este país. No puede haber buenos resultados, no puede haber progreso si no hay Estado de Derecho, y para que haya Estado de Derecho tiene que partir del respeto a los derechos constitucionales y demás normas establecidas en el país. Gracias. ...y qué sería lo que procede en este caso. Mira, fíjate que nosotros estamos recibiendo un promedio de tres denuncias diarias. Por ejemplo, ayer recibimos la denuncia de José Santo Sánchez, preso político enigmático que fue torturado hasta la brutalidad, hasta la bestialidad, decía yo, y que igual a otros jóvenes de Reyo Muñoz de Masaya fueron secuestrados el domingo, ambos fueron amenazados y fueron llevados al volcán Masaya, y fueron amenazados por lanzarlos allá simplemente y por la tónica. ...con punto de referencia es que estos ciudadanos participan en reuniones políticas, lo cual es un derecho constitucional, lo cual más bien debería estar protegiendo a las autoridades que los ciudadanos gocen y hagan uso de este derecho constitucional. Entonces, nosotros recibimos un promedio de tres denuncias por día de detenciones ilegales. ...a veces las detenciones duran horas, a veces vías y a veces terminan en proceso amañado, pues donde acusan a estos ciudadanos por delitos comunes que al final terminan siendo presos políticos. Gracias. Pablo, no sé si hay más preguntas. ¿Una pregunta? ¿Podemos suministrar? Pablito, disculpame, yo sí tengo una pregunta. A ellos, a los familiares de ellos los acusan de la tirada de los explosivos en el puente, ¿no? Yo quisiera saber que qué les dijo la policía cuando los capturó y qué días fueron capturados. Bueno, eso es, a mí, en lo particular, no me han dicho nada. A mi hijo se lo secuestraron, se lo trajeron desde el domingo en la tarde. Me hicieron, como les repetí, andar en la policía con una foto, buscándolo de arriba abajo. Todo el santo día me planté y no me dieron respuesta de nada. No me dijeron. Me hubieran dicho, mire, no te es tonta que esté en Managua. Por este delito se le acusó. En cambio, esto y esto no es que están actuando de una manera irracional totalmente. ¿Por qué? Porque ellos están incómplices, porque no dijeron nada. Por eso. Yo ya no confío en las autoridades totalmente, para nada. Estoy muy decepcionada de todo esto, ya. Porque inmediatamente, ¿cómo no van a saber que la persona? Ellos sabían que lo habían capturado y no dijeron nada. Me vieron llorar todos los santo días, todas las santa tarde y no me dijeron nada. Entonces, que se había traído del muchacho. Yo me doy cuenta, por las redes, por sus medios, que mi hijo está aquí en Managua, viniendome en una moto a las 4 de la mañana, a que me pasara un cambio o lo que fuera. Y que... Ahí iban a ser tres muertes, no sé mi hijo todavía, la abuela, mi hijo y yo. Porque tiene una abuela que está muy mal y a ellos solo nos interesa andar. ¡Uy, qué pude! Y todo eso. ¿Y fue capturado en su casa, madre? No, él no fue capturado en la calle. Yo digo que fue capturado en la calle, porque él cuando nos habló, ya después de las 4, ese teléfono se canceló. Yo presumo que fue en todo ese lapso de ahí. Usted, aquel... En cuanto a la pregunta que hizo, mi estimado periodista, le voy a hacer una referencia. Yo creo que con esto de las especulaciones, me gustaría saber de dónde sacó esa información, de qué dicen que están acusando. Porque nosotros, en Chinandega, y se lo digo con aspecto, verdad, positivo, siendo abudado, en Chinandega, y aquí en Managua nos han dicho cuál es el tipo de delitos que se le quiere imputar. Y ya que a usted lo estaba refiriendo, me gustaría saber de dónde sacó la información. No, yo lo he dicho que le dan un delito. Dije yo que si lo señalaban de eso. Ah, bueno, entonces... Porque la convocatoria de SPH fue por eso. En ningún momento... No existe manejando ninguna información. Entonces, en ningún momento nosotros, porque esto también se han bajado con especulaciones de las redes sociales. ¿Verdad? De, en este caso, los medios oficialistas, estamos hablando del 19 digital del Frente Sandinista y en los canales de ellos. Que pueden salir, pero hasta ahorita que nosotros tengamos información por parte de la policía orteísta, no tenemos ninguna. Simplemente pregunta. No, es que mi pregunta es, porque ahí está Pablito. No, no, no. Mire, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Roberto Lira. Mire, licenciado, yo en la convocatoria de SPH, en la mañana, decía que eran los familiares de detenidos por los sucesos tales que yo mencioné. Ya, disculpe. Entonces, usted está desinformado y me está atacando del aire. No, no, no me está atacando, solo te pregunto dónde sacó la información y ya le digo.